Bailame, como lo hiciste anoche, hey, hey Bailame, como lo hiciste anoche, hey, hey Porque ya me levanta, bata, 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 boom, boom Y arrebata, yo no sé lo que me pasa con tu vida Se el burto esta, bata, 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 boom, boom Se el burto esta como que se vuelve loca Empezó el desordin Raca, taca, 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 t Mueve la cintura, sube la temperatura, cuando mueve la cadera, se enciende la pista entera, ella baila de lao a lao, me tiene loco desesperao, báilame mas sexy mami, me tiene loco desesperao. Mueve la cintura, mueve la temperatura, cuando mueve la cadera, se enciende la pista entera, aarcore, pontecesudano, pierna, por la iglesia, sube laada, se esa esta 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 ussur representante el presupuesto solida La salida usan teachings Y先 alante agua So intermediate to Bosco 肚子 eos eos Come shine de bamblos Men jrgha fallo Se met並 cutida T tenga le Erin väl Y el bury du dos Men ya hallo Es Vasco importance Dangerous, demasiado contagioso El ambiente se pone ardiente Y la pista se pone rough Se prende, se pone caliente Cuando el perro le la rasgo Hago lo que me da la gana Porque la noche se noció La disco remera de gata Y tú fuiste la que me ganó Tu mirada lo dice todo Sabrosura, sexo y alcohol Ella le mete, va con todo Me baila gritando duro el coro Báilame como lo hiciste anoche Porque ella me arrebata Bata, 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 boom, boom Me arrebata, yo no sé lo que me pasa Cuando ella se alborota Bota, 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 boom, boom Se alborota como que se vuelve loca Empezó el desorden Bata, 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 b Bóilame, 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 bóilame. Jamaica, Colombia, Barcelona, Barcelona, New York, Puerto Rico. Una combinación perfecta, Shaggy, Aleser Station, Chandel la Leyenda, Ear Candy. Sube, 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 sube.